Hoy se reúne la Comisión de Sanidad en el Parlamento y hemos venido aquí a denunciar lo que hemos estado viendo y lo que ha supuesto esta pandemia. Lo que ha demostrado de los fallos y de la falta de previsión que se ha tenido en todos los sistemas sociosanitarios de la Europa Occidental. El presupuesto de este año en sanidad ha sido de mil millones, pero vemos que es el mismo presupuesto que en el año 2010. En estos diez años la población ha envejecido más, necesita más recursos, hay más población, pero el presupuesto sanitario sigue siendo el mismo. El refuerzo de la atención primaria, el refuerzo de todo el sistema sociosanitario que no se hace más que privatizar y se está perdiendo dinero en conciertos que son más oscuros que otra cosa y un dinero que es público, pues cada vez lo estamos perdiendo y se está difuminando por ahí, pues porque la tarta sanitaria es muy golosa para todo el mundo y sobre todo para todos los entes privados que viven de ella. Estamos viendo todavía que hay un 40% de eventuales en el sistema sociosanitario navarro. Eso no puede ser porque este tipo de profesión se basa en la confianza total entre los profesionales y la población. Y si los profesionales van cambiando cada dos por tres porque no son fijos, porque no sé qué, pues ya hay un fallo terrible. Es triste, bueno, es triste, por no decir palabras más fuertes, que los investigadores en nuestro país se hayan formado con dinero público y luego se vayan a otros países. Se investiga, lo poco que se investiga en el Estado, después públicamente, después se les da a farmacias o a laboratorios privados para que ellos después pongan el precio de esa investigación al mismo Estado que ha hecho el invento, por decirlo de alguna manera, la investigación que haya resultado positiva. Que haya también una farmacia pública, unos laboratorios farmacéuticos públicos, porque estamos viendo todo el desastre que hay en los medicamentos. De repente fallan medicamentos, esto no es ahora de la pandemia, sino esto es de anterior. Que las multas laborales sean absorbidas por Osasunbidea, porque el dinero es nuestro, es un dinero de los trabajadores y trabajadoras. De repente fallan medicamentos, esto no es así, pero no es así, pero no es así, pero no es así.